Mañana Será muy tarde mañana Para poderte explicar Que más no te puedo amar Seremos Solamente un par de amigos Y en silencio dos testigos Del amor De cada cual Si pudiera Solamente Ser en ti dulce aventura O que estuviera Segura que yo te amo De verdad Seguro estoy de que Yo te amaría Noche a noche Día a día Por toda una eternidad Música Música Si pudiera Solamente Ser en ti dulce aventura O que estuviera Segura que yo te amo De verdad Seguro estoy de que Yo te amaría Noche a noche Día a día Por toda una eternidad Mañana Será muy tarde Mañana Para poderte explicar Que te amo De verdad Música Música